Eres mi bien, lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma, esto da sentimiento Besos ojazos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres una flor Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo tizú Si alma mía, la gloria eres tú Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no es con Dios Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no es con Dios Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas del llanto mío Que es de lágrimas negras Que es de lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres regal que yo por ti no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Yo te quería y te adoraba Mi princesa tú eras mi reina hermosa Y como cambian las cosas Y a tu amor no me interesa Me quieres regal que yo por ti no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Escúchame a Dios Mi amor lo mataste Pero te juro jovencita Pero te juro jovencita Que ahora sí estoy curado Ya no creo en ese amor Que algún día me juraste Tú me quieres regal que yo por ti no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Joel Uriola para gozar y bailar Por allí vienen Benjamín, Julio Flores y Osvaldo Lesama Los saxofones gozadores Ni hablar Que tú me quieres regal que yo por ti no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Te veo recogiendo la maleta Oye, qué felicidad Siento una brisa de invierno que entra por mi ventanita Porque te vas a alargar Que tú me quieres regal que yo por ti no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Ozuna Banda Show para gozar y bailar Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa Que tú me quieres regal que yo por ti no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Que tú me quieres regal que yo por ti no quiero sufrir wurde mi santa